Buenos días, estamos aquí con el club de Irving Emanuel, con la directora Juanita. Juanita, ¿nos puedes explicar qué estamos haciendo y qué día es hoy? Bueno, sí, hoy estamos participando en lo que es el desfile del 4 de julio, que aquí en Estados Unidos se celebra el Día de la Independencia. Y nosotros, el club de nuestra iglesia, tuvo a bien querer participar en lo que es el desfile. ¿Para qué? Esto para darnos a conocer como club de guías mayores. Más a todo lo que es la comunidad, no solamente dentro de nuestras iglesias, sino a toda la comunidad. Esperamos que algunas personas o jóvenes que nos vean puedan interesarse en querer saber qué es el club de guías mayores. Y aparte de promocionar el club de guías, ¿qué más estamos haciendo el día de hoy? También tenemos lo que es, estamos promocionando lo que es el BBS, estamos dando folletos para que la gente no solo conozca como club de maquina, sino también conozcan que también tenemos nuestra iglesia, tenemos un programa para los niños y para los jóvenes. Muy, muy bonito, ¿verdad? Así es que este es un evento, algo que ustedes pueden organizar con su club, con su iglesia local. Es un evento donde ustedes pueden promocionar la Escolita Bíblica de Verano, ya que sucede en el verano. También el club de guías mayores y más que nada esparcir el Evangelio. Muchas gracias y queremos que nos inviten a su siguiente evento. Gracias. Gracias.